Muy buenas a todos Anakamas y bienvenidos a la sección de vamos a dibujar con nuestro dibujo rápido de hoy. El dibujo que haremos esta semana es la bandera de nuestro espadachín de la tripulación del sombrero de paja Rorono a Zoro. Una bandera que siguiendo los pasos básicos que vimos en el vídeo anterior en el que dibujamos la bandera de Luffy, va a ser igual de sencillo de dibujar porque la base de hacer una calavera es igual, pero le haremos unos cuantos cambios, le añadiremos unas cuantas cositas para que se vea como la bandera de Zoro. Y ahora sin alargar una explicación innecesaria, vayamos a la mesa de abajo y empecemos. Habiendo aprendido a dibujar la calavera de Luffy, ahora dibujaremos la calavera de Zoro. Para eso utilizaremos como base el diseño original. Es cierto que en apariencia parece algo más difícil, pero siguiendo los pasos del anterior vídeo lo dibujaremos con facilidad. Lo primero de todo es hacer un círculo, en mi caso lo haré a mano orzada, pero vosotros podéis usar un compás y así os quedará mucho mejor. Lo haremos con una línea que divide el círculo, que está más arriba que centrado. Continuamos con tres pequeños círculos dentro del primer círculo, pero en este caso como lleva un pañuelo serán dos semicírculos y el círculo pequeño de la nariz. Acto seguido haremos otro círculo truncado colgando debajo. Dibujamos dos líneas que se cruzan con otras tres y de esa forma tendremos los dientes. Rellenaremos con mucho cuidado en el caso de que utilicemos cinta, las cuencas de los ojos y el pañuelo de la cabeza. Colocaremos el mango de la katana en la parte izquierda y después su filo en la parte derecha. A esta parte le añadiremos relleno. Como estamos dibujando a Zorro Noa, en vez de huesos dibujaremos dos pequeñas katanas que se cruzarán sobresaliendo por detrás. Conforme vamos terminando de hacer el filo de cada katana, rellenaremos la parte superior de negro y dejaremos la inferior sin rellenar. Las katanas de izquierda y derecha. Son las mismas pero invertidas. Cuando tengamos listo nuestro dibujo, dedicaremos un par de minutos para ir detallando y mejorando todas aquellas partes que creáis que no se han quedado correctamente dibujadas. Las katanas de izquierda y derecha. y hecho todo esto le pondré por aquí su nombre y echaré una filmita y todo listo y bien, os ha gustado el dibujo de hoy nuestra bandera de One Piece de hoy si ha sido así, te ha gustado, te ha entretenido o te ha resultado curioso, puedes ayudarme aportando tu like, compartiendo este vídeo en tus redes sociales para que llegue a más personas y si no estás subido aún a este canal, puedes suscribirte para estar al tanto de las novedades de la semana, esto es todo, espero que os guste esta sección podéis dejar todos vuestros comentarios aquí abajo en la caja de descripción y recomendaciones sobre otros próximos vamos a dibujar de vuestras series favoritas, ya sabéis que responderé a todos vuestros comentarios, a todas vuestras sugerencias con la mayor brevedad posible dentro del plazo de tiempo libre que tengo, esto es todo, espero que os hayáis entretenido y os deseo que paséis un buen día tarde o noche y horario que estéis viendo este vídeo y nos vemos en la próxima semana, en el próximo vídeo sea en esta sección o en Neutral hasta la próxima, señora, mátale y Y...